Esta tarde rindió su tercer y último informe como rector de la máxima casa de estudios Rafael Urzúa Macías, quien después de varios minutos de aplausos pasó la estafeta al maestro en ciencias Mario Andrade Cervantes, quien dirigirá la universidad a partir de este año y hasta los últimos días del 2013. La ley orgánica de la Universidad Autónoma de Más Calientes, su estatuto y reglamentos, velando siempre por el bien de la universidad y anteponiendo sus intereses a intereses personales por el grupo. ¡Sí, protesto! Si así lo hiciera, que la comunidad universitaria se lo reconozca y si no lo cumpliera, que de acuerdo con las normas legales de la institución se lo demanda. ¡Felicidades, señor presidente! Andrade Cervantes invitó a todo el personal administrativo, docente y estudiantil a construir la universidad de todos, a construir la universidad que todos quieren y que la sociedad requiere. Para él serán prioridad el seguimiento de egresados que permita medir el impacto de la inserción laboral de sus alumnos, así como la internacionalización de todas y cada una de las carreras para alcanzar y mantener los indicadores de calidad comparativa y proporcionalmente equiparables a otras universidades del mundo. El ahora rector invitó al señor gobernador, a los presidentes municipales y sobre todo a los empresarios a colaborar conjuntamente con la universidad para llevar proyectos que llevarán a cabo durante su gestión. El trabajo conjunto dijo, sin duda favorecerá los servicios del sector público e impulsará los negocios del sector privado hacia un mayor progreso. Finalmente dijo que su administración continuará con el manejo transparente de los recursos humanos, materiales, financieros, informáticos y tecnológicos de tal forma que favorezcan el equilibrio y la estabilidad financiera. Asimismo, continuará construyendo en colaboración con la CIGUA, la ESTUA y sobre todo la FEGUA relaciones sanas, respetuosas y productivas que lleven a proponer y llevar a cabo las iniciativas pertinentes para el bienestar de los universitarios. Conjuntamente con ustedes en los importantes proyectos que llevarán a cabo durante su gestión. El trabajo conjunto, sin duda, favorecerá los servicios del sector público e impulsará los negocios del sector privado hacia un mayor progreso. Con imágenes de Alfonso Morales y Mario Macías, informó para Ultranoticias, Francisco Javier Jiménez. Aquí, donde tú vives.